Amigos, amigas, muy bienvenidos de nuevo a este que es vuestro canal, donde hablamos de espiritualidad, hablamos de metafísica, terapias alternativas y todo aquello que te pueda ayudar a mejorar y a cambiar tu vida. Muchísimas, muchísimas gracias a los que ya os estáis acoplando a esta gran familia de personas que vivís en México, en Colombia, en Argentina, en Perú, en Chile, en Nicaragua, en España y en tantos países, a todos los que ya os estáis acoplando y a los que os vais a acoplar suscribiéndolos en el canal, bienvenidos. Bueno, hoy te voy a dar 15 palabras poderosas de Ho'oponopono que te ayudarán de forma milagrosa a solucionar problemas. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción de qué es Ho'oponopono. La expresión Ho'oponopono es hawaiana y significa más o menos en castellano como reparar o arreglar algo que está mal o reparar un error. El Ho'oponopono es una de las técnicas de sanación junto con el Reiki que hace muchos años que yo practico en mi vida y que también he enseñado a mis alumnos. El Ho'oponopono que practicamos en Occidente no tiene nada que ver con el Juna, la filosofía Juna que se practica en las islas del Pacífico, en Haití, Hawái y aquellas islas. Se hizo famoso sobre el año 2007-2008 aproximadamente porque el doctor Ikewala Lem realizó algo milagroso que hizo que apareciera por todos los medios de comunicación, televisión, prensa y que hasta uno de los maestros espirituales famosos, Joey Vitale, fuera a escribir un libro, a conocerle, para escribir un libro y le contara si era verdad eso que ocurrió. El milagro del doctor Lenz ocurrió, él es psiquiatra, aunque ya está jubilado, es médico psiquiatra y le trasladaron a otro centro psiquiátrico de enfermos mentales pero que eran peligrosos. Estamos hablando de delincuentes, de asesinos muy peligrosos, tan peligrosos que no podían estar sin atar los pies y las manos. Estaban atados de pies y manos las 24 horas, los 365 días. Bien, cuando llegó el doctor Lenz solo pidió sus historiales, sus historiales los puso a la mesa y jamás, nunca, nunca vio a ninguno de esos enfermos. El doctor Lenz fue uno de los primeros, vamos a decir, alumnos de Morna Simeona, una de las últimas maestras jacunas y empezó a practicar, digamos, el Ho'oponopono en ese centro psiquiátrico. El doctor Lenz entendió, así lo sintió, su divinidad le habló y le dijo que esos enfermos mentales realmente tenían memorias erróneas con las familias del doctor Lenz. Esos enfermos mentales peligrosos sin tomar ninguna medicación, ningún tratamiento, nada, solo con Ho'oponopono que hizo el doctor Lenz en menos de tres meses les quitaron las cadenas y en menos de un año fueron dados de alta y en unos dos años cerraron para siempre ese centro psiquiátrico. Ese milagro de sanar esos enfermos mentales peligrosos solo utilizando Ho'oponopono es lo que hizo que el Ho'oponopono llegara a nosotros a Occidente. Pero como he dicho, el Ho'oponopono que practicamos es muy sencillo, muy laic, porque la doctora o la maestra Morna Simeona entendió que esa filosofía ancestral tan profunda iba a ser compleja de que nosotros los occidentales, que la mayoría somos religiosos, católicos o cristianos, esa mentalidad o esa filosofía iba a ser difícil de entender. Por eso simplificó el método Hakuna e hizo un método que le llamó Ho'oponopono de autoidentidad, que vendría a ser el Ho'oponopono que conocemos nosotros, que como digo, no es el auténtico y verdadero, pero sí suficiente como para arreglar conflictos. El Ho'oponopono viene a enseñar que todo lo que ocurre en tu vida es causa de memorias erróneas que tú has creado o que tus ancestros, tus antepasados, han creado y no han solucionado. Es decir, si por ejemplo tu abuelo asesinó a un hombre y eso no se solucionó con amor, como hay que solucionar las cosas, los familiares de ese hombre que asesinó a tu abuelo van a aparecer en esta vida en forma de jefes, de parejas o de gente que te persiga. Eso es lo que enseña Ho'oponopono y es lo que realmente ocurre. Por tanto, para no alargarme, Ho'oponopono nos enseña que si no limpiamos las memorias erróneas, esas memorias se van a acumular y esas memorias son las que van a causar problemas de diversa índole en nuestra vida. Tenemos una mente consciente y una mente subconsciente, pero además Ho'oponopono enseña que hay un supracosciente. En ese supracosciente sería donde están las memorias erróneas que a la vez conectan con todas las memorias colectivas y a la vez ese supracosciente conecta con Dios o la divinidad. Y por tanto, al borrar esas memorias erróneas del supracosciente, estamos, como dice el Dr. Len, tratando de llegar al estado cero, al paraíso, es decir, al estado más cercano a Dios. Como digo, Hakuna, la filosofía Huna, es muy profunda como para poder explicarla en un vídeo, ya que requiere años de estudio. Pero por lo menos sí entender los principios de esta filosofía Huna y de Ho'oponopono. Es verdad que hay palabras gratillo que ahora te voy a decir que se utilizan en Ho'oponopono para sanar o limpiar memorias erróneas y por tanto arreglar situaciones diversas. Pero en Ho'oponopono lo primero que se quiere enseñar al alumno, lo primero que he enseñado yo siempre a mis alumnos cuando les he enseñado Ho'oponopono, es que tienes que entender que tú eres responsable 100% de todo lo que ocurre en tu vida. En Ho'oponopono no vale decir la culpa la tienen los políticos o mi familia o el sistema o alguien. No, todo lo que está ocurriendo en tu vida, tu realidad, la has creado tú con tus memorias. Por tanto, si hay algo que no te gusta en tu vida, si el trabajo que tienes no te gusta, si no tienes suficiente dinero, si no has alcanzado el éxito, si algo no te gusta en tu vida, pues Ho'oponopono dice que tú eres el que tienes que cambiar esa situación. Y por tanto, con las palabras gatillo se puede ayudar a cambiar esas situaciones. Las palabras gatillo no son palabras que tengan lógica para el consciente. Los maestros Huna que han creado estas palabras saben que detrás de esas palabras gatillo hay un mensaje profundo para el supraconsciente. Es decir, cuando tú repitas alguna de estas palabras que te voy a enseñar, dirás, pero qué estupidez, pero qué palabra es esta, esto es una idiotez. En Ho'oponopono no busque la lógica de la palabra, porque la palabra en sí no tiene ninguna lógica, pero sí la pronunciación de la palabra manda un mensaje al supraconsciente. Hay un mantra de los mantras que se repite siempre en Ho'oponopono. Es decir, aparte de las 15 palabras que te voy a mostrar, hay un mantra que siempre debe repetir. Utilices las palabras que quieras de las que yo te voy a mostrar ahora. Te amo, lo siento, gracias, perdóname, perdóname, lo siento, lo siento, te amo, gracias. Este mantra hay que repetirlo constantemente porque el doctor Len y la doctora Morma Simeona afirmaron que este mantra o estas palabras gatillo son el principio de Ho'oponopono porque el conjunto de estas palabras ayudan al principio del borrado de las memorias erróneas. Pero obviamente como cada persona vive situaciones muy concretas, algunos sufren más problemas de dinero, otros más problemas de amor, otros más problemas de trabajo o de salud o de lo que sea. Por ello las palabras gatillo que te voy a mostrar son para trabajar aspectos concretos que estés sufriendo actualmente. Pero sin olvidar que aunque digas estas palabras gatillo no debes de dejar a la vez de recitar te amo, lo siento, gracias, perdóname, todo el tiempo. Es decir, puedes decir te amo, lo siento, gracias, perdóname y después la palabra o palabras gatillo que elijas de las 15 que te voy a mostrar ahora. ¿Cuántas veces hay que repetir las palabras gatillo? La pregunta que más me hacen mis alumnos. Respuesta, todo el tiempo. ¿Cómo hay que hacerlo con la boca? Hay que hacerlo mentalmente. ¿Cómo? A mí me gusta más hacerlo con la boca, pero a veces resulta que hay una situación, un conflicto y no puedo recitarlo porque hay gente. Puedes hacerlo mentalmente, pero lo apropiado es recitarlas con la voz. Todo el tiempo que estés sufriendo un conflicto, todo el tiempo tienes que repetir las palabras gatillo hasta que se solucione. En la repetición está el éxito en Ho'oponopono. Hay personas que han dicho las palabras gatillo un día, dos, unas horas y luego lo han dejado y han dicho Ho'oponopono no funciona. Es en la persistencia, en la existencia y en la disciplina de repetir estas palabras gatillo que es cuando funciona Ho'oponopono. Porque hay personas que tienen 100 memorias, pero otras pueden tener mil o 10 mil o millones de memorias erróneas. Aquí la clave está en repetir y repetir hasta que esas memorias se vayan borrando. No pongas expectativas. En Ho'oponopono hay gente que dice, si en una semana no me toca la lotería o se me va este problema, es que Ho'oponopono no funciona. No digas eso, porque cada caso, cada situación es particular porque no sabemos las memorias erróneas que puedes tener acumuladas. Por tanto, en Ho'oponopono no se pone expectativas. Solo se deja que la divinidad, o sea, mostramos al repetir las palabras gatillo, decimos a la divinidad, te dejo aquí mi problema, tú lo vas a solucionar en el momento y de la forma correcta. Así es como se trabaja en Ho'oponopono. Dicho estos principios, que obviamente son esos principios porque Ho'oponopono es más profundo, te voy a decir 15 palabras gatillo de las miles que hay, porque hay miles, yo he elegido 15, pero es que hay miles. Las 15 que mejor o que más resultado me han dado a mí y a mis alumnos, pero eso no quiere decir que puedas utilizar otras, por supuesto que hay. Las que te resuenen o sientas que necesitas, puedes cogerlas. ¿Cuántas palabras gatillo de las que te voy a decir puedes utilizar? Las que quieras. Es decir, puedes decir, siempre tienes que decir, te amo, lo siento, gracias, perdóname, y luego una, dos, tres, cuatro, cinco, o las palabras gatillo que sientas. No hay límite para decirlas. Otra cosa es que las tienes que memorizar. Vamos allá. La palabra gatillo 1, Hu, H-U, Hu. Cuando estás deprimido, cansado, cuando te sientes alterado, cuando quieras encontrar la paz y la plenitud espiritual, sencillamente repite Hu. Y además, el doctor Len dijo que al hacerlo, hagas el símbolo del infinito, este mudra, con el símbolo del infinito, a la vez que coges mucho aire por la nariz y al expulsarlo dices, Hu, Hu. Esta es la forma de trabajar con la palabra gatillo, Hu. Palabra gatillo número 2. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga es la palabra que debes utilizar cuando tengas un conflicto con personas, con tu pareja o con quien sea. Repetir, Dios te bendiga, limpia las causas del problema y ayuda a restablecer la paz entre las personas que tienen el problema. 3. Flores de primavera, flores de primavera, flores de primavera. Esta palabra gatillo te va a ayudar cuando tus ingresos, tu dinero, no es suficiente, no te alcanza a final de mes o no has encontrado las oportunidades laborales que tú necesitas o deseas. 4. Hojas de otoño, hojas de otoño, hojas de otoño. Esta palabra gatillo es para borrar pensamientos de apego cuando sigues apegado a una expareja o a una cosa, a un trabajo o una situación. Cuando no puedes desapegarte de algo tienes que decir, repetir, hojas de otoño, hojas de otoño. Seguimos, la 5. Verde esmeralda, para borrar el dolor, todos los procesos de dolor, que tienen que ver con dolor físico, enfermedades físicas y también emocionales. Verde esmeralda para todos los dolores físicos. Anestesia para el alma. Esta es una que a mí me gusta mucho. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Para cuando hay tristeza, depresión, angustia, cuando uno vive la noche oscura, cuando quiere tirar la toalla, cuando parece que la vida ya no tiene sentido ni color, pues esta palabra es maravillosa. Anestesia para el alma. La 7. Otra que me gusta mucho. Espada de luz. Esta no es para cuando está ocurriendo algo, sino que esta se debe utilizar antes de salir de casa. Dado que repetir antes de salir de casa espada de luz va a crear un halo protector, te va a proteger de todo mal, de que te roben, de que te estafen, o si vas a una entrevista de trabajo, o vas a ir a un juicio, o alguna situación que creas que tienes peligro, puedes repetirla. Pero yo por sistema la repito antes de salir de mi casa, porque no sabes lo que hay en la calle te puedes encontrar. Así que para protegerte de todo mal, antes de salir de casa, repite todo el tiempo, espada de luz, espada de luz. Espada de luz. 8. Balanza de la justicia. Si estás en problemas judiciales, si estás con temas de herencias, si te han condenado o te van a condenar, si tienes problemas del tipo que sea de la justicia y no acaban de salir a tu favor, a pesar de que tienes la razón, repite todo el tiempo hasta que se solucione. Balanza de la justicia, balanza de la justicia, balanza de la justicia. 9. Tarro de miel. Repite todo el tiempo tarro de miel para traer la abundancia y el dinero a tu vida. Tarro de miel, tarro de miel. Esa palabra de la abundancia. 10. Pétalos de amor. Repetir pétalos de amor activa y hace renacer el amor en la pareja. Cuando se enfría el amor en la pareja, incluso la sexualidad. Cuando la pareja parece más hermanos o amigos que pareja. Pues podéis repetir los dos todo el tiempo mentalmente esta palabra tan bonita que es pétalos de amor, pétalos de amor, pétalos de amor. 11. Agua de la vida. Para borrar el karma negativo que hayamos acumulado o memorias negativas que tenemos en nuestro ADN espiritual. Para borrar el karma, repite agua de la vida, agua de la vida, agua de la vida. 12. Aires de fe. Si has perdido la fe, la esperanza, si piensas que ya nada puede salir bien, si piensas que tienes mala estrella, si has perdido la fe, repite, aires de fe, aires de fe, aires de fe. 13. Manto de luz. Repetir manto de luz todo el tiempo nos envuelve y nos protege de ataques negativos, del tipo que sean. Si sentimos que nos están atacando, que nos pueden atacar, o nos están haciendo algún tipo de brujería o maldad, repite, manto de luz. 14. Bastón dulce. Para las personas que han perdido la alegría de vivir, que están tristes, muy tristes, y no tienen ya esa chispa de la vida, repite todo el tiempo bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. 15. Y por último, cofre del dinero. Para atraer el dinero y la abundancia, sobre todo dinero inesperado, dinero rápido que necesitamos. Para atraer dinero y abundancia de forma rápida, repite todo el tiempo, cofre del dinero, cofre del dinero, cofre del dinero. Bueno, amigos y amigas, espero que estas 15 palabras os hayan gustado, os puedan ayudar, y espero que este vídeo también te haya gustado. Si te ha gustado, ¿qué tienes que hacer? Darle a like y comentar. Y si no te has suscrito todavía, por favor, suscríbete que es gratis, y así al suscribirte, cada vez que yo suba un vídeo, pues YouTube te va a avisar. También, por favor, visita mi página web, www.maestrolajas.com, donde tienes material gratuito, e-books, podcasts y vídeos, para ayudarte en tu evolución espiritual. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Ser felices. Gracias. 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 Gracias.